¡Juguetes Fantásticos! Yo creo que estás exagerando. ¡Ay, no! ¿Cuál exagerada? Todo puede pasar. Además, estoy preocupada porque nos vamos a ir de viaje. Pero Olaf las va a cuidar muy bien. Nunca les ha pasado nada con él. Pues sí, pero ¿qué tal si en ese tiempo descubres sus poderes? ¿Te imaginas? No creo que eso pase. ¡Ay, no sé! Estoy muy preocupada. ¡Jack! ¿Qué fue eso? No sé. ¡Ay, no! ¿Y si es una de las niñas que seguro ya descubrió sus poderes? No empieces. ¿Qué pasó? ¿Están bien? ¿Alguien se cayó? ¿A quién se les salieron los poderes? ¿Qué? Eh, no, que sí están bien. Sí, estábamos jugando y se nos cayó un florero, pero ya lo recogimos. ¡Ay, nunca tienen cuidado! Les pudo haber pasado algo. Pero no nos pasó nada. Elsie, ¿por qué no traes puestos los guantes? Porque me sudan las manos, mami. Pues quiero que te los pongas. ¡Ay, mamá! No se diga más. Vayan a su habitación. Están castigadas. ¡Pero mamá! Pero nada. Se van a su habitación. ¡Ash! ¿No crees que estás exagerando? Eh, no. ¡Claro que no! Es que siento que en cualquier momento van a salir sus poderes. Ya te dije que aún no va a pasar. ¿Mamá, ya podemos salir a jugar? Aún no. ¡Pero mamá! ¡Ya llevamos horas aquí encerrados! No, saldrán hasta mañana. ¡Ay, mamá! Nada de hay. Siguen castigadas. Pero bueno, a eso no vine. Elsie, agarra tus cosas. Nos vamos. ¡Genial! ¿A dónde vamos a ir? ¿A pasear? ¿Por un helado? ¿Al cine? No, te vas a cambiar de cuarto. Ah, ¿pero por qué? Porque eres la mayor y ya necesitas tu espacio. Pero es mayor solo por unos segundos. Aún así, ya está grande y ya merece su habitación sola. Pero yo no me quiero ir. ¡No, mamá! ¡No te la lleves! ¿Con quién jugaremos ahora? ¿Ya no la volveremos a ver nunca? Ay, no es para tanto. Estaré en la habitación de al lado. Ah, bueno. Entonces sí está bien. Mira, esta es tu nueva habitación. Ah, ¿y me quedaré aquí para siempre? Sí. ¿Qué no te gusta tener tu propio espacio? Ah, pues sí, pero quiero seguir jugando con mis hermanas. Pues sí, lo vas a seguir haciendo. No las vas a dejar de ver. ¿Y si entran monstruos por la ventana y me quieren comer? Eso no va a pasar. Además, el tío Olaf se quedará contigo. ¿Qué? ¿Pero por qué? Pues a él no le pasará nada. ¿Nada de qué? Nada de nada. Ahorita vengo. Voy por bocadillos. Unos momentos después. ¡Olaf! ¡Qué bueno que llegaste! Ya sé que siempre me extrañaste. No es para tanto. Ahorita vengo. ¿Qué haces aquí tan solita, Elsie? Creo que tus hermanas se la están pasando muy bien. ¿Por qué no vas con ellas? Ah, pues porque mi mamá no se paró. ¿Por qué? Pues no sé. ¿Tú no sabes? No. Ah, ya sé. Seguramente es porque... Ah, híjole. Conociendo a Olaf, seguramente le va a decir a Elsie de sus poderes. Olaf, qué bueno que sigues aquí. ¿Podemos hablar un momento? No puedes ir al rato. Apenas vamos a jugar Elsie y yo. No, debe de ser ya. Ay, bueno. Ay, otra vez me quedé sola. ¿De qué quieres hablar conmigo, Elsa? ¿Me vas a castigar? No, ¿cómo crees? Solo te quería decir que Elsie no debe saber de sus poderes. ¿No le han dicho? Uf, casi se me sale. Lo sé, te conozco. Además, las debes de cuidar muy bien mientras nos vamos de vacaciones. ¡Claro! Recuerda que no se debe de quitar sus guantes, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque la protegen del frío. Pero es verano. Pues sí, pero no se le resecan las manos. Ah, bueno. Sí, está bien. Y recuerda que se deben meter temprano cuando salgan a jugar. Sí, sí, ajá. Y recuerda que la llama está... Veinte minutos después. Sí, sí, ya entendí. ¿Seguro? ¡Sí! Bueno, ya es hora de irnos. Ay, ¿seguro estarán bien? Ya te dijimos que sí. Ya váyanse o su barco se va a ir. Sí, ya vámonos. El taxi nos está esperando. Ah, bueno. No olviden llamarnos cada hora. Sí, sí, ya entendimos. ¿Y ahora qué haremos? Una fiesta al tío Olaf. ¿Fiesta? ¿De qué? Fiesta para celebrar que eres nuestra niñera. Nada de fiesta, jovencitas. Tienen que hacer su tarea. Pero tío, hay que divertirnos un rato. Primero la tarea y luego la diversión. ¡Ash! Jackie y Annie, vayan a su cuarto a hacer la tarea. Él sí se quedará conmigo a ver documentales sobre la era de hielo. ¿Qué? Y lo mejor es que son ocho partes. Yo prefiero hacer la tarea antes de ver eso. Yo también. Ya mejor nos vamos. Corran a hacer su tarea. Si no, también les pongo a ver documentales de ballenas. ¿Olaf? ¿Olaf? ¿Ya te dormiste? ¿Olaf? ¿Me escuchas? Sí, estoy muerto. ¿Es un ángel? No, no. Yo soy tu conciencia. ¿Conciencia? Tu voz se parece mucho a la de Elsie. No sé quién sea Elsie. Por cierto, no le digas a Elsie que Jackie es mi favorita. Ajá. Traicionero. Siempre me dijo que era yo. ¿Eh? ¿Eh? Nada, nada. Oye, Olaf. Dime, conciencia. Ya se me olvidó por qué cambiaron a Elsie de habitación y no puede estar con sus hermanas. ¿Me puedes recordar? Claro, conciencia. Lo que pasa es que Elsie tiene poderes. ¿Poderes? ¡Ay! ¿Cómo que tiene poderes? ¿De qué tipo? ¡Ay, conciencia! Ya sabes. Poderes como los de su mamá. ¿Ah, sí? ¿Y cómo usa esos poderes? ¡Ah, ya, conciencia! Déjame dormir. ¡Ah! ¡Como que tengo poderes! ¿Estuvo divertido el documental? Sí, mira. Tanto que Olaf se quedó dormido. Nosotras nos pusimos a jugar. Aún no empezamos la tarea. ¡Qué genial! Oigan, tengo algo que contarles. ¿Qué? Mucho, mucho más tarde. ¡Wow! ¡Haz más nieve! ¿Así o más? ¡Más, más, más! ¡Ay, no! ¿Qué hiciste, Elsie? ¡Ay, no sé! Creo que se me pasó un poco la mano. Esto está genial. Sí, aunque hace un poco de frío. ¡Pero somos cubos de hielo! Se ven muy chistosas, pero no puedo dejarles así. Pues yo creo que tarde o temprano nos derretiremos, ¿no? No, estoy me yendo de frío. Mejor ya descongélanos. Ya voy, ya voy. Pero... ¿Cómo le hago? Pues usa tus poderes. También debes tener el de descongelar, ¿no? No lo sé. Pues inténtalo. Bueno. Ay, creo que no tengo magia para descongelar. Pues intenta otra forma, pero rápido, porque me estoy congelando. Ya sé qué hacer. Espero que funcione. Creo que esto no va a funcionar. Intenta otra cosa. Ah, ya sé que otra cosa puede funcionar. Esperen. ¿De verdad usarás eso? Sí, esto solo tiene más potencia. Creo que esto no está funcionando. Activaré el modo turbo. Creo que no funcionó tampoco. No, ¿de verdad? Pero ahora sí ya sé cómo romper esos cubos. Recuerden que yo fui cinta negra en el kinder. Es momento de usar mi talento. ¡Auch! Quizá perdí la práctica. No creerá lo que soñé. Tuve una pesadilla en donde... ¡Ah! ¿Pero qué les pasó? Están hechas cubos de hielo. Sí, pero ya casi les derrito. Tranquilo, tío. Estamos bien. ¿Fuiste tú, Elsie? Sí, de repente me salió el hielo de las manos, ¿tú crees? Poderes. Si me hubieran dicho, antes hubiera estado prevenida. ¡Ay, no! ¡Ha de ser su mamá! ¡Contesta! Bueno. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están las niñas? Ah, súper bien. Estamos divirtiéndonos mucho. A ver, pásame ya aquí. ¿Bueno? ¿Mamá? Sí. Hija, ¿cómo están? Súper. Estamos congeladas. ¿Congeladas? ¿Cómo que congeladas? ¡Oh, oh! O sea que estamos jugando congelados. No tenemos que ir a descongelar a Annie. ¡Ja, ja, ja! ¡Bye! ¡Uf! Estuvo cerca. ¿Y ahora qué haremos? Unos momentos después. Eh... Aquí no dice nada de cómo descongelar. Ya encontré algo. ¿Qué? Aquí dice que se derretirán con la llama del fuego eterno. ¿Qué es eso? No lo sé. Aquí dice que está en la montaña del fuego eterno. ¿Dónde será eso? ¡Ah! Ya sé dónde es. ¡Síganme! ¡Ay! Como que sí están pesaditas, ¿eh? Son los cubos de hielo. ¡Jalen más fuerte! ¡A sus órdenes! ¡Vamos a jalar a la máxima potencia! ¡Ay! Como que de repente se sintieron más ligeras. ¡Ayúdanos! ¡Nos caímos! ¡Ah, chis! Con razón pesaban menos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Se cayeron muy gracioso! ¡Ja, ja, ja! ¡No fue chistoso! ¡Todo fue culpa de Olaf! Ustedes me dijeron que fuera más rápido. Oigan, ¿escuchan eso? ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Son aullidos de unos dulces lobitos! ¡Ah! Creo que no son tan dulces. ¡Vienen hacia acá! ¡Ah! ¡Corran, corran! ¡Chicos! ¡Tengo frío! ¡Yo también! ¡Pero tú eres de hielo, Olaf! ¡Pero también tengo derecho a tener frío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya casi llegamos! Creo que sí. ¡Tengo hambre! ¿Aún hay comida? ¡Olaf tenía la comida! ¡Ups! ¡Este era el último! ¡Olaf! ¡Estás viendo que ya se están poniendo moradas! ¡Necesitan comer ahora! ¡No se preocupen! ¡Ahoritita mismo les consigo comida! ¿Qué pasó? ¿A quién esperamos? ¡A ti! ¡Ah! ¿De dónde sacaste ese malvavisco? ¡Lo conseguí de por allá! ¿Y de dónde sacaste el fuego? ¡De una tal llama de la Montaña de Fuego Eterno! ¡Esa es la llama que estamos buscando! Yo creo que mejor te quedas, tío. ¿Por qué lo dicen? ¡Te falta cuerpo! ¡Te estás derritiendo! ¡Ay! ¡Siempre me pasa esto! ¡Vamos, hermanas! ¡Ya llegamos! ¡Tengo mucho frío! ¡Ya me resfrié! ¡Ay! ¡Por fin! ¡Creí que me daría hipotermia! ¡Por fin puedo mover mis manos! ¡Ya me había entumido! ¡Creo que yo me estoy derritiendo! ¡No te preocupes, Olaf! ¡Yo te ayudo! ¡Yupi! ¡Ya quedó! ¡Ahora sí! ¡Vamos a casa! ¡No cabe duda que soy un excelente niñero, ¿verdad? ¡Eres un pésimo niñero, Olaf! ¿Por qué? En primera, Elsie, ¿dónde están los guantes? ¡Yo lo puedo explicar todo! A ver, cuéntanos. Todo comenzó cuando mi conciencia me habló y en... 346 minutos más tarde. ¡Y eso fue lo que pasó! ¿Qué? ¿Cómo que se convirtieron en bloques de hielos? ¡Ay, no! ¡Yo mejor me voy! ¡Ya va a empezar mi partido de hockey! ¿Y están bien? ¿No les pasó nada? ¡Estamos bien! ¡Fue el mejor día! ¡Sí! ¡Nos divertimos mucho! ¡Todo es mi culpa, mami! ¡El tío Olaf no se dio cuenta! ¡Estaba dormido! ¡Pero tú salvaste al tío Olaf de derretirse! ¡Es una buena niña! ¡Al parecer controla bien sus poderes! ¡Ay! ¡Yo diría que más o menos! ¡Pero me alegra que estén bien! ¿Y cómo las descongelaste? Pues, investigué en su cuadro de metal. ¡Se llama computadora! Tuvimos que ir a una montaña súper lejana. Estaba llena de nieve y tenía un letrero que decía ¡Llama de la montaña de fuego eterno por siempre y jamás! ¡Pero Olaf! ¡Yo te dije que esa llama estaba aquí! ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿No escuchaste lo que dije? ¿Qué? Oye, ¿no crees que está raro que solo Elsie tenga poderes? ¡Sí! ¡Nosotras también somos sus hijas! ¡Ya sé! ¡Deberíamos intentar! ¡A ver si nosotras nos sale! ¡Tú primero! ¡Congelada! ¡Genial! ¡Ahora voy yo! ¡Congélate! ¡Genial! ¡Somos hielos otra vez! ¡Sí! ¡Tenemos poderes también! ¡Oye, Jackie! ¿Y ahora cómo nos descongelamos? ¡Mamá! ¡Juguetes fantásticos!